¿Qué le parece si continuamos con más noticias? La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado dio a conocer que tienen listo ya el dispositivo que se implementará durante las actividades cívicas del 20 de noviembre, en donde se conmemora la Revolución Mexicana y que se llevará a cabo como parte del operativo Otoño-Invierno 2023, con el que se busca salvaguardar tanto a las y los potosinos como también a los visitantes que lleguen a la entidad potosina. Como parte de los operativos de seguridad que implementa el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el operativo para el desfile de este próximo 20 de noviembre se encuentra listo, pues mediante el arranque del operativo Otoño-Invierno, con el que se busca salvaguardar tanto a las y los potosinos como a los visitantes que lleguen a la entidad potosina, se permitirá que el desfile por la Revolución Mexicana sea visto con seguridad por todas y todos. Se tiene proyectado cubrir cada evento y para el 20 de noviembre está el evento más importante y por tradición el desfile que se llevará a cabo por las calles principales de la capital potosina partiendo de Carranza y Uresti y como punto principal el Jardín de Tequis, aquí en San Luis Potosí, con la participación de aproximadamente de 500 o 600 elementos del orden estatal, más los elementos que aporten las fuerzas federales, el propio ayuntamiento. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli.